Para cantarle a un amigo Voy a quitarme el sombrero Pa' recordar a mi compa Muy alegre y muy sincero Cirilo, flores, quesada Que Dios lo tenga en el cielo Fue nacido allá en Chihuahua Pero en Guamuchil fue criado Estado de Sinaloa Se han muerto ya muchos gallos De allá les traigo el corrido De este piloto afamado El 29 de octubre Del año 97 Por el duleva Rosales A Cirilo dieron muerte Como a las seis de la tarde Él muere siendo inocente Era piloto aviador De los buenos se sabía Pues en los doscientos metros Su avioneta la subía Para perderse en las nubes Con su carga llegaría Lo miraban por la sierra De ese pueblo surutato Se paseaba por sus calles Caminos y rancherías Así lo dieron muerte Por algo que no debía Adiós hermanos y amigos Adiós a mi chaparrita Lo único que yo les pido Me cuiden bien amiguita Despídanme con la banda Con mil canciones bonitas ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.